Vamos a explicar la reflexión total. Tenemos en este caso un rayo de luz que pasa del aire al agua. El índice de reflexión del aire es 1 y el índice de reflexión del agua es 1,33. En este caso no existirá reflexión total porque por mucho que yo varíe el ángulo de incidencia, que es este ángulo de aquí, el ángulo de refracción va a ser siempre menor que el ángulo de incidencia, ya que el índice de reflexión del medio 1 por el seno del ángulo de incidencia es igual al índice de reflexión del medio 2 por el seno del ángulo de reflexión. Vamos a ver ahora un caso en el que sí existe reflexión total. Cambiamos los medios y ponemos el rayo que pasa del agua al aire, de forma que pasa de un medio con mayor índice de reflexión a un medio con menor índice de reflexión. En este caso el ángulo de incidencia es menor que el ángulo de reflexión porque se sigue cumpliendo la ley de Snell. Podemos medir los ángulos, vemos que aquí tenemos un ángulo de 30 grados de incidencia y el de refracción serán 40 más o menos. Si nosotros seguimos aumentando el ángulo de incidencia, el ángulo de refracción también se hace mayor y se va aproximando a 90 grados. No puede haber ángulos mayores que 90 grados para la refracción porque ya estaríamos en el otro medio. Por lo tanto hay un ángulo a partir del cual no hay refracción, el rayo no pasa al otro medio. Y esto es cuando se produce lo que llamamos reflexión total. El ángulo, si sigo aumentando, ya sólo habrá reflexión. Si cojo ángulos por debajo del valor del ángulo límite, entonces tengo reflexión y refracción. Si cojo ángulos por encima de este ángulo límite, sólo tengo reflexión. ¿Cómo podemos calcular ese ángulo límite? Para calcular ese ángulo límite lo que tenemos es que tomar el ángulo para el cual el valor del ángulo de refracción vale 90 grados. Lo aplicamos en la fórmula y obtenemos el valor del ángulo límite.